...de ahorro y los mejores precios en miles de productos. El segundo tiempo arranca igual que de primero con Rentistas, apuntando al área rival, jugando un poquito mal. Desde la punta derecha le va a pegar a Bisab. Pensó en la cabeza del Colo Romero, le leo el área, ¿usted me entiende si yo lo digo? El Colo Romero es el primero de la fira. Detrás del Colo va Renato César, entra Falcón, se entra el segundo palo, cargó Rolín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! ¡Alexis Rolín! ¡Gran cabezazo! Detrás de Falcón, detrás del Colo, detrás también de Renato César. Lo descuidaron al Moreno, que va muy bien de arriba. Centro de avisada la zona que quema. Ahí donde un cabezazo te lleva el grito sagrado. Entró Rolín, saltó por un segundo. Se perdió entre las nubes grises que copan el cielo monteviviano. Lo perdieron la referencia, lo cortinaron bien. Rolín sacó con la cabeza una catapulta impresionante. Impresionante, un misil que le quemó las manos al Meta de Amores. A los cinco minutos clavados del segundo tiempo. Arranca igual que el primero, pero la diferencia en la efectividad. Centro de avisada. Gran cabezazo de Alexis Rolín. Y el puntero del campeonato lo sigue mirando de arriba. El bicho colorado, porfiado de Capuchio. No da tregua. Sigue bien arriba en la apertura. Lo hace Rolín. Uno a cero, rentista. Falcón arrastró marcas en el área. Y Rolín ganó la posición notable como se movió. Fue a buscar la pelota en el centro de la Bissab. Una jugada en la que tuvo que ver muchos rodales. Porque fue el que creó todas las situaciones que la provocó. El tiro de esquina al centro. Como digo, Falcón corrió las barcas. Dejó el espacio para que Rolín viniera atrás y la metiera. Gran rentista. Que había sido más que Fénix. Ya lo habíamos dicho. Treinta minutos con cuatro o cinco situaciones de gol que no se concretaron. Después Fénix había nivelado algo en el cerca del final del primer tiempo. Bueno, rentista va con todo. Está en ventaja. Mantiene la punta. Está invicto en el campeonato. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, en la tabla, Mati, señores, amigos, los oyentes de Oriental prácticamente estamos en este momento. En nueve minutos del segundo tiempo. Tiene el empate muy rápido. El equipo de Juan Ramón Carrasco. Penal que pitó al árbitro Ferreira cuando el centro iba buscando al brasileño Coelho. Iban en el mano a mano con Ergas y en el aire. Parece que lo tiró el demonio. Es penal que va a tomar Camilo Núñez. Con la 16 recién ingresó. Es lo primero que tendrá en el partido Camilo. La responsabilidad la ha hecho bajo el brazo. La pelota al punto penal. Va Camilo. Llegó Núñez. ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Empató Camilo Núñez. Le pegó al medio del arco. Y Razabal se volcó a la zurda casi con las piernas. La desvío, pero no. Ella caprichosa. Se metió al fondo de la malla. Nueve minutos, segundo tiempo. Arrancaron a mil kilómetros por hora vendiendo boletines. La segunda parte. ¡Ah! Ganaba Rentistas. En un minuto. Lo empató Fénix. Está en uno a uno. Esto pinta a ser mejor que la media hora inicial. Rentistas allí hizo todos los méritos. También en el comienzo del segundo tiempo llega el gol. El golazo de Rolín. Empata rápido. Fénix Ferreira está al lado de la jugada. Le pega bien Núñez. Al otro palo fue Razabal. Estamos uno a uno. Debe recomenzar Rentistas. Y ver Fénix qué produce. De aquí en más con las dos variantes. Sí, Maco, repuesto. 50 años. Recordamos que tenemos repuesto para campeones fotón. Jack J.M. Seijo. Hubo uno más para atender. El equipo pone lo que hay que poner. Pone el acento lo que importa. Como Álvaro Villar. Candidato a intendente de Montevideo. Álvaro Villar. El acento lo que importa. ¡Chaco rápido!